Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Recientemente el Presidente habló sobre la salud en la Argentina, para ser más precioso, sobre la cobertura y las no coberturas que tiene. ¿Qué es lo que le pasa al vecino y ciudadano común? Las alternativas son, tiene un sistema de medicina prepaga, tiene un sistema a través de una obra social cuando trabaja, o no tiene nada cuando está desocupado, por ejemplo, y acude al hospital público. Cuando quisimos ir a buscar cifras, medianamente oficiales, lo único que encontramos fue el censo del año 2010. En una Argentina donde los últimos años se caracterizó por no tener cifras, no sorprendía, pero encontrar estadísticas de salud es muy complicado. De hecho, en un rato vamos a estar hablando con gente que trabaja en el tema y tiene algunas cifras, pero cuando uno quiere encontrar números más globales, esto se nos hacía muy complicado. Si yo tomo ese censo, números más, números menos, ¿qué decía? que el 65% de los argentinos tenía algún tipo de cobertura, que el 35% no, y que acudía al hospital público. Uno tiene la idea, la sensación, y en un rato seguramente nos van a confirmar que estas cifras algo se habrán modificado. Teniendo en cuenta que el propio presidente hablaba de millones de personas en Argentina, los números entonces no terminan de cerrar. Lo que sí está claro es que nunca se ha discutido a fondo cómo se va a trabajar con la salud y con la salud para los argentinos. Hoy se está hablando de este plan universal de salud, que será una respuesta. Hay que ver si va a ser una respuesta de fondo o va a ser un peletivo más de los tantos que se conocieron en los últimos tiempos. Porque también uno puede recordar cuando se creó la figura del autónomo, del monotributista, y se le decía al monotributista, vos no tenés problema, podés elegir la obra social, la cobertura que quieras, que no era verdad. Y que de hecho no es verdad. Porque si uno va al listado oficial, realmente, hay empresas que uno se asusta del nombre, de leerlo nada más. Yo tengo que elegir eso como cobertura médica y me da como miedo. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Un tema que, insisto, se habla muy poco, se aclama demasiado, porque se habla de que la salud en la Argentina, punto suspensivo. Vamos a tratar de clarificar un poco, vamos a estar con gente que entiende el tema, que hay gente que además vive el día a día de lo que es la medicina en la Argentina, desde los dos lugares, desde el ámbito público y del ámbito privado. Dale. 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 Los gobernadores saben, y los ministros de salud que cuando se factura, se tarda meses, años hasta poder cobrar, y eso debilita mucho el hospital público, y en muchos casos ni siquiera se sabe cómo facturar, entonces ahí hay que invertir para lograr esos sistemas y esas defensas al sistema, porque ese dinero que se factura vuelve a potencial, vuelve a retroalimentar todo el circuito de atención, profesionalismo, equipamiento. Lo tercero es fortalecer las obras sociales, después de muchos años que se ha hablado de este tema, muchos gobiernos que pasaron todo quedó en palabras, y no se cumplió como en tantas otras cosas. Acá queremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Fortalecer la obra social es fortalecer la respuesta al trabajador que arranca de pagar estas deudas históricas que se arrastran de años y aparte simplificar los procedimientos, facilitarle la vida, porque si se les facilita la vida a la obra social, se les facilita la vida al trabajador. Y hay casos específicos como la discapacidad, que es un tema que se arrastra durante meses, y las familias sufren mucho para encontrar una respuesta. La cuarta decisión es ordenar, como les decía al principio, para tener un sistema más equitativo y coordenar el sistema de salud. Y para eso la propuesta es crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que va a estudiar y va a aplicar la tecnología, el medicamento que realmente se ha apropiado, el proceso que realmente se ha apropiado. Porque también, a veces por voluntarismo o a veces por exceso de viveza, se disponen equipamientos, medicamentos que llevan al despilfarro, a la pérdida de recursos, a los sobreprecios. Entonces nunca hubo una inteligencia para estudiar el tema globalmente. Te decía, cuando hablamos de cómo nos cuidamos y cómo nos curamos, cuando hablamos de la medicina, las alternativas más o menos las tenés claras. Por eso nos interesaba convocar, en este caso, a Marcelo Mauch, al doctor Marcelo Mauch. Gracias, Marcelo, por venir. No, gracias por invitarme. Digo, ustedes están, y recién lo charlábamos, ¿no? No son un sistema de medicina prepaga, representan médicos. Digo, tenés un lugar interesante, periodísticamente, para que nos cuentes. Digo, primero, ¿cuál fue la primera idea que se les cruzó a los médicos cuando escucharon al presidente hablar de un sistema universal de salud, de las deficiencias del sistema? Bueno, primero, la satisfacción de que se vuelva a tomar el tema de la salud como prioritario. Igual los que tenemos algunos años, recordamos que este no es el primer intento. Desde la vuelta de la democracia, con el doctor Raúl Alfonsín y con su ministro de salud, Aldo Neri, en ese momento se intentó organizar ese Programa Nacional de Salud y fracasó. Hubo intentos posteriores de integrar los tres subsectores, el público, el de obras sociales, yo te escuchaba hace un rato, y el privado. No se utilizó bien el poderío de las obras sociales, que atrás están los sindicatos, defensores del trabajo de nuestros obreros y empleados, y esto también significó una alteración y una mala distribución de los recursos. Los que saben dicen que el dinero alcanza, pero hay que redistribuirlo bien. Muy bien el presidente Macri decía, con esta agencia que quiere crear en el tema de qué medicamentos son importantes, qué medicamentos lo único que hacen es generar un gasto excesivo. Cuando apareció el medicamento genérico, ¿no apuntaba también a lo mismo? A resolver, de decir, bueno, se receta por droga y no se receta por marca. Sí, sí, la idea es excelente, se utiliza, es una posibilidad concreta, puede servir, de hecho, ha acotado algunos costos, pero la ciencia médica, y la tecnología médica, han evolucionado tanto que estos ahorros que se pueden hacer por indicar un medicamento de igual calidad, pero de mejor precio, esto hay que aclararlo también, en esos genéricos muchas veces había medicamentos de mejor precio, pero de peor calidad. Entonces, a igual calidad, eso también genera la competencia entre las empresas de laboratorio. Entonces, lo concreto es que con este desarrollo tecnológico y científico, se está haciendo imposible, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, cumplir, cumplir adecuadamente. Países fuertes, desarrollados, como lo es los Estados Unidos, tienen graves problemas precisamente porque no coordinan ni regulan todas esas actividades y está organizado. ¿Te imaginas en un país subdesarrollado como este? La verdad que es bastante más difícil administrarse. ¿Cómo realmente se convive? ¿Existe esa convivencia? ¿Hay una idea de que el privado es para algunos y que el público es para los que no tienen nada? Nosotros, el Círculo Médico Vicente López va a cumplir en noviembre del año que viene 60 años. En esos 60 años, los 60 años de la Argentina han sufrido miles de vaivenes y nosotros como Círculo Médico hemos acompañado muchas veces de la mejor manera posible los médicos que nos congregamos ahí, hemos acompañado estos vaivenes tratando de darle atención médica a nuestros pacientes, a nuestra comunidad Vicente López, pero a su vez también muchas veces luego de un tiempo dijimos, bueno, vamos a generar un sistema y un sistema de atención en donde nosotros con las capacidades y las diferencias que somos, nosotros no somos un típico prepago comercial, no somos una entidad comercial, vos muy bien lo decías, somos una entidad civil sin fines de lucro, generó un vínculo con nuestros afiliados, con nuestra comunidad que aún hoy está latente. Los médicos atienden el sector público, el sector privado, como dijiste, y muchas veces el sector de la seguridad social también, que es ese que juega a los dos lados. Lo importante es que en la medida que estos sistemas, como muy bien dijo el presidente Macri, no se integren, se van a seguir dilapidando los recursos. Marcia, ahora me voy a meter con otras actividades que hace también el círculo, pero quiero quedarme con esto a ver si me ayudás a entenderlo y podría ayudar también a que la gente le quede un poco más claro. Yo te tengo a ser honesto, la idea que siempre sobrevuela es, si yo tengo un trabajo o tengo una obra social, me puede tocar buena como me puede tocar mala, es lo que me toca de acuerdo al trabajo que estoy haciendo, o sea, no elijo, es lo que me toca. Si tengo los recursos económicos, esto es, si gano muy bien, me puedo pagar una prepaga, listo, ya está, tengo todo, no me preocupa. Y si soy trabajador informal, si soy monotributista y no me alcanza, etcétera, etcétera, voy a hospital público. Digo, parece que hubiese tres escalas donde sé que si voy a hospital me atienden dentro de dos meses, que para hacer un estudio tardo cuatro. Es tal cual lo que vos decís. Es así, es tan así. No solamente es así, sino que te agrego, el sector público a su vez tiene diferentes subsectores, el sector de la seguridad social también tiene, a veces hay obras sociales que te pueden satisfacer más que otras y en el sector de la medicina privada también. Por eso que un sistema ideado, integrado, como esperemos que esto no sea una nueva frustración, integra y llega a tener una base de atención médica como en algunos obras del mundo. el National Health Service en Inglaterra con las críticas que tiene, es un sistema donde el grueso de la población se atiende y bien, no solo en lo médico sino en lo social. Y esas son cosas que parece ciclopio llegar en Argentina a pensar eso. Las ideas, si se plasman en hechos, son interesantísimas. Te cambiamos un poquito de temas porque vos hablás del círculo médico y para muchos el círculo médico puede ser un sistema de salud, para otros puede ser un lugar que aglutina médicos, para mucha gente también tiene que ver con un lugar donde se dan actividades de otro tipo. Bueno, vamos a compartir con este material la otra cara de este círculo tan querido en la zona norte. Nosotros queremos que tanto nuestros afiliados y toda la gente de la comunidad, el vecino, que sienta que el círculo médico es su casa. Por eso estamos organizando no solamente charlas que tengan que ver obviamente con la medicina que es el tema que nos preocupa y nos ocupa, sino también con eventos culturales. La gente necesita distraerse, eso también hace muy bien a la salud, pasar un lindo momento, agradable, se van haciendo grupos, se van conociendo, entonces eso es lo que a nosotros nos interesa, que la gente se sienta cómoda, que se sienta como que está en su casa y que tengan un lugar para venir donde van a tener talleres, donde van a tener charlas que son totalmente gratuitas. ¿Cómo conviven charlas científicas que se dan, cursos para médicos, digo, distintas disciplinas con un ciclo de cine español o talleres de idioma? Como decía hace un rato, 60 años pasaron muchas cosas, el círculo médico recibe a diario 200, 220 personas, de las cuales de ese hay un 25% que tiene que ver con el sistema de atención que nosotros administramos hace tantos años. El resto son inquietudes comunitarias, inquietudes sociales. En el círculo médico, además de participar de filósofos, políticos y diferentes pensadores, está el tema de generar cursos de la drogación, el tabaquismo, que algunos tienen que ver con la medicina y otros tienen que ver con lo social, violencia de género. Entonces, estas cosas hacen que el círculo médico sea un referente comunitario en donde una de las cosas es dar salud. Lo decía recién la licenciada Coslab, decía que además del tema de medicina, que es lo básico, nosotros tenemos un perfil comunitario muy fuerte, muy social y que nos hace y nos redunda en ser referentes hace bastante tiempo y cada vez más, gracias a Dios, de la comunidad de Vicente López. ¿Se convive, digo, esto con otros círculos? Hay, de hecho, en la región otros círculos, tienen estas características y ellos también entienden que no es solamente la sede de un lugar donde se aglutinan los médicos, digo, sino puede ser un espacio para actividades sociales, culturales. Sí, 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 de hecho, hay círculos médicos, el círculo médico de los Mazamora que este año cumple 60 años, es también una entidad importante, aglutinan muchísimos, muchísimos médicos y tiene actividades de este tipo, debido al volumen que ellos tienen, son realmente muy, muy interesantes toda la actividad que hacen y bueno, y generan un vínculo con la sociedad, en este caso lomense, como la nuestra de Vicente López, muy, muy interesante, que supera lo que sería el círculo médico de Vicente López en cuanto a tener este sistema de atención que administramos. Vamos a seguir charlando con otros amigos, vamos a seguir charlando sobre el tema salud, vamos a charlar sobre otros números distintos, me parece, se viene en el próximo bloque, pero queríamos agradecerte para hacer lo que te hayas acercado. Gracias por invitarnos, muchas gracias y bueno, las órdenes para lo que ustedes necesiten. Gracias, nos vamos a la pausa y vos sabés que alguna vez con el amigo que va a estar, que conoce muchísimo de números y me ocurrió preguntarle, es cara la salud, la medicina, ¿cómo tenés idea de lo que sale hacerte una ecografía si la tuviste que pagar? No la pagás porque vas al hospital o porque te la hacen una entidad privada, pero vos tenés idea de los números, bueno, voy a charlar un ratito para tratar de entender un poco más este tema de salud privada, salud pública y lo que se viene en la Argentina. gracias. Gracias.